Para el mes de septiembre, desde el 10 de octubre hasta el 9 de noviembre. Entonces, entre el 10 de octubre y el 9 de noviembre tienen el plazo para presentar la solicitud virtual en este link y acceder de esa manera todos sus vouchers en este aplicativo y se va a hacer el cálculo. Este cálculo va pasado al área de administración y el área de administración va a depositar en la cuenta corriente de cada transportista que haya solicitado la devolución del 40% en este subsidio extraordinario del gobierno. Señor Checo, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenido a Exitosa. Buenas noches, pero, y a través de Exitosa a todo el Perú, un saludo. Y en esta ocasión desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, de informar a toda la población que el día de ayer se ha publicado la resolución ministerial que brinda los lineamientos para la devolución del 40% de los peajes a nivel nacional. ¿Y cómo se aplicaría o cómo se pretende aplicar esto de la devolución del 40% de los peajes? Es un proceso del cual tenemos la visión de que sea temporal por cuatro meses. Hablamos de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Cada mes va a ser desarrollado el sistema mediante un plazo de presentación de una solicitud. En el caso de septiembre, a partir del 10 de octubre hasta el 9 de noviembre, tienden todos los transportistas la posibilidad, mediante un aplicativo que está desarrollando el MTC, presentar toda la documentación respecto al pago de los peajes, tanto de Proías como de todas las concesionarias. Entonces, esto va a significar que con este aplicativo, que ha sido consensuado con todos los dirigentes nacionales de todos los gremios, pueda llegar a este grupo focalizado, que son entre 1 a 15 transportistas de carga pesada, y en el caso de buses interprovinciales, de 1 a 50. Es lo que se ha estimado a través del decreto urgencia. Pero aquí hablamos de un tema muy importante. ¿A quiénes? Ya sabemos más o menos el estimado del universo, pero ¿a quiénes? ¿Cómo se va a hacer la identificación de los transportistas que tendrían que ser beneficiados? Correcto. El Ministerio de Transportes tiene una data de los transportistas que prestan el servicio en el país. La Dirección General de Autorizaciones maneja las autorizaciones de todos los transportistas de carga pesada, así como también los buses interprovinciales. Tenemos un aproximado de 180.000 empresas inscritas ante el Ministerio de Transportes que hacen el servicio de carga pesada a nivel nacional. Ellos tienen la identificación de quién es el titular de la empresa, el correo electrónico, el número telefónico, y es así que tienen un casillero. Este casillero, si es que estaría desactualizado, tiene todo este tiempo para ser actualizado, y eso va a significar que para que puedan poder, valga la redundancia, abrir este aplicativo que está desarrollando el MTC. Este aplicativo va a ser una metodología desde la computadora o también desde el celular que puedan sacar la fotografía a los vouchers que desde hoy día deben tener los transportistas a buen recaudo y entrar a una data del sistema del Ministerio de Transportes. ¿Cuál es el periodo que debe tener cada voucher de los pagos de los peajes efectuados? ¿De qué mes a qué mes? ¿De qué semana a qué semana? Claro, válidos del mes de septiembre desde hoy día hasta el 30 de septiembre. Igual en el mes de octubre, lo mismo en noviembre, igual en diciembre. Entonces, se acumulan los vouchers, se hace un contraste, también estamos coordinando con las concesionarias. En el caso de Provías Nacional, tenemos la facilidad de poder acceder al sistema que tienen los viajes y de esa manera poder acceder también a un contraste que podríamos hacer en el caso de que hubiera algún problema de fraude. Yo sé que hay muchos transportistas que están plenamente enterados del mecanismo de devolución, pero por favor hagamos un poco de pedagogía con la gente, los transportistas de carga y de pasajeros que aún no están plenamente informados. A partir de hoy, el transportista que paga peaje tiene que guardar su voucher. Ese voucher, durante las semanas siguientes, juntamente con los otros pagos, tiene que guardarlo y tomarle la foto cuando lo suba directamente al aplicativo que nos está mencionando. Y el proceso de devolución o la petición de devolución del 40% del peaje pagado, ¿de cuándo a cuándo va? ¿Cómo se hace el mecanismo? Para el mes de septiembre, desde el 10 de octubre hasta el 9 de noviembre. Entonces, entre el 10 de octubre y el 9 de noviembre tienen el plazo para presentar la solicitud virtual en este link y acceder de esa manera todos sus vouchers en este aplicativo y se va a hacer el cálculo, este cálculo va pasado al área de administración y el área de administración va a depositar en la cuenta corriente de cada transportista que haya solicitado la devolución del 40% en este subsidio extraordinario del gobierno. Ya me va a quedar un poco más clara la información. Vamos redondeándolo y vamos redundándolo además en esta situación. Hay que ser bastante redundantes para que quede bastante clara. Entonces, si yo soy transportista de carga o de pasajeros, yo comienzo desde el día de hoy a guardar mis vouchers de los peajes que pago en cada punto donde me están haciendo los cobros. Estos vouchers los voy guardando. Cuando acumulo los vouchers del mes de septiembre, todos esos vouchers de peajes de septiembre lo termino presentando para mi devolución del 40% entre el 10 de octubre al 9 de noviembre. Así es. Ya, y la devolución... Y para la tercera semana... Ajá, sí, antes que entre ese punto. Y la devolución, ¿cuándo se estaría haciendo realidad? ¿Cuándo me dan el depósito en la cuenta bancaria? En los próximos 10 días hábiles están haciéndose el trámite para ser depositados. Ya, eso es importante porque uno puede decir, ok, yo voy a presentar. El 10 de octubre estoy presentando mi informe a través del aplicativo del MTC. Acá está mi voucher de todo lo que pago en peajes en el mes de septiembre. Entonces, desde ese momento corren 10 días hábiles, no calendario, días hábiles para que me devuelvan el 40% los peajes pagados. Correcto. Está desarrollando el Ministerio a través de la Oficina de Gestión Informática este aplicativo que va a estar en funcionamiento desde la tercera semana de septiembre. Y estamos haciendo el esfuerzo para que sea amigable y pueda ser descargado como un app en el celular o en la computadora, cosa que el gran porcentaje de transportistas de carga son a la vez conductores de sus camiones y a la vez los empresarios titulares de estos transportes. Entonces, en el sentido en el cual puedan tener la inmediatez de poder aplicar la fotografía y subirla al sistema y tener a buen recaudo este documento que para nosotros es la prueba videdigna que puedan acceder al subsidio. Pedro, más bien, también informarte que también el transporte interprovincial de pasajeros tiene también este derecho y en el caso del transporte urbano, todos los transportistas urbanos que pasen por los peajes también tienen acceso a este derecho del subsidio del peaje. En el caso de Lima y Callao, hemos encargado del gobierno a la ATU para que pueda hacer este procedimiento. Y en las demás provincias, en coordinación con Promovilidad, que es una de las oficinas del MTC, estamos coordinando por si en alguna región hubiera alguna empresa de transporte urbano para que podamos también proceder a dar este subsidio. Una pregunta final, señor Ocheco. Requisitos, de eso nos estamos olvidando, requisitos que deben cumplir los transportistas para que puedan acceder a esa devolución del 40%, además de la fotografía, los vouchers que tengan que presentar. Además de eso, ¿qué otros requisitos deben cumplir? Sí, en realidad, más que todo el título habilitante significa que sea un empresario formal, el 99% de transportista de carga e interprovincial son formales e inscritos en el registro del DGAD, brindar con el servicio a través de vehículos habilitados, cumpliendo los términos de autorización otorgada, emitir comprobantes de pago electrónicos, la gran mayoría lo hace, el transportista debe estar activo y en condición de habido en su RUC, la gran mayoría, el 90% lo tiene, y se consideran los pagos realizados desde el 1 de septiembre al 31 de diciembre en unidades de peajes, tanto de concesionarios como de providad nacional. La casilla electrónica, que es otro de los requisitos que se podría acceder, es mediante el link que va el Ministerio de Transportes desde los próximos días a habilitar para que si es que no están habilitados o están desactualizados, lo puedan actualizar de la manera más pedagógica posible y también se está coordinando para que a nivel de las regiones, en cada una de las oficinas desconcentradas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, podamos monitorear y también asesorar a todos los transportistas de todo el país. Te cuento que este lineamiento como decreto ha sido fruto de una mesa de trabajo a nivel del gobierno, que ha sido presidida por el MTC y con la Secretaría Técnica de PSM y otros ministerios, y de esta manera ha sido legitimada por todos los gremios. Este lineamiento que ha salido con estos requisitos, la semana pasada se han reunido todos los dirigentes de todo el país para poder legitimar y agregar algunos comentarios, y en base a ello esperemos que más de 100.000 transportistas puedan acceder a este subsidio, el cual estabilizaría el flete en el tema de transporte de carga de mercancías, en el tema de los pasajes interprovinciales y la ciudadanía no tenga los problemas que hemos tenido por el tema de alza del combustible, que es un problema que a nivel internacional está afectando a varios países. Señor Checo, el tiempo nos ha ganado, perdón, pero una respuesta muy puntual y brevísima, por favor. ¿Por cuánto tiempo va a ir este mecanismo de devolución del 40% de peajes a transportistas? ¿Cuál es el tiempo de vigencia? Cuatro meses, cuatro meses, cuatro meses, son cuatro meses septiembre, octubre, noviembre y diciembre, y a través de exitosa que nos vea en todo el país, pedir a los hermanos transportistas que pidan factura y que las guarden estas facturas para que sean parte del proceso de devolución de este proceso en el cual el gobierno está planteando el subsidio del 40% en la devolución de los peajes. Bien, muchísimas gracias por la comunicación y por toda la explicación brindada. Gracias a usted, Pedro. Un abrazo. Un abrazo también para usted.